En días pasados, en actividades articuladas, en unos puestos de control, en unos planes diferenciales que estamos realizando con Ejército Nacional en Tierra, se dio la captura de Alia Chinga. Alia Chinga, este joven, se capturó con un arma de fuego y este era un joven dinamizador de hurtos y de homicidios en el municipio de Barranca Bermeja. Con eso, pues, gracias también, esta información se dio gracias a que hubo una llamada oportuna de un ciudadano y es allí donde nosotros solicitamos a la comunidad que nos informe de manera oportuna a estas personas para, obviamente, nosotros hacemos la requisa y tenemos que capturar, porque vamos a capturar a los delincuentes que nos están haciendo daño en nuestra jurisdicción.